Esta canción va dedicada del artista para ustedes, con mucho amor. Un pedacito vamos a cantar cada uno. Quiero, deseamos que siempre esté con nosotros. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando te pones sola. Quiero que estés conmigo, cuando rayen aplausos, cuando no tengas amigos, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando me encuentres solo. Quiero que estés conmigo, cuando no haya aplausos, cuando no tengas amigos, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el momento. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo, 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 cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando encuentres sola mi amor Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que me queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira, cuando llegue este momento No habrá pena ni tristeza No habrá pena ni rencor Sobrina Solo sé Que mis sabores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo Cuando llegue el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso Mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos Mi amor Quiero que estés conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo ¡Hoo!